El Club Independiente, bueno, esta es la segunda edición de la Colonia de Verano y es la tercera colonia que el club va a desarrollar. Es un trabajo que se viene planificando y bueno, y se viene consolidando a medida que pasa el tiempo. Con actividades al aire libre, en un espacio abierto, la finca Las Carretas, que es el lugar donde se desarrollan. Es un lugar muy lindo que está en las afueras de Trelew, a muy pocos kilómetros. Y bueno, tiene la pileta y tiene recursos naturales y recursos edilicios que hacen que esta colonia sea una de las más atractivas de la ciudad. Comienza este lunes 3, a partir de las 9 y media de la mañana. Vamos a estar en Finca Las Carretas. Las inscripciones se hacen en la Secretaría del Club. Se pueden acercar. Y este lunes arrancamos con las colonias de vacaciones, así que la verdad que estamos ansiosos, los chicos también. Actividades recreativas, cancioneros, actividades en relación con vida a la naturaleza, juegos de agua, vamos a tener también las piletas. Es abierto a toda la comunidad, sí, para los chicos del club. Y también hay convenios con escuelas públicas, así que sí, es para todos. De 9 y media a 12 y media del mediodía. Hay cupo, las edades que abarca es de 3 años hasta 12. ¿Cuánto tiempo durará la colonia? Un mes y medio. Estipulamos que hasta el 12 de febrero, perdón, 11 de febrero va a estar la colonia del club. El martes 4 de enero arrancamos la colonia de vacaciones para chicos de entre 6 a 12 años. La verdad que ya tenemos varios inscriptos. Vamos a arrancar este martes, 9 de la mañana en el gimnasio municipal, primer día, donde presentaremos la colonia, los chicos, presentaremos los profes, las actividades. Y después ya el miércoles 5 de enero vamos a arrancar en el camping de Citravich. Esta colonia va a contar de 3 semanas de trabajo hasta el viernes 21 de enero. Y después de esa fecha vamos a trabajar con el Club Argentino del Sur, donde vamos a tener una colonia de pileta libre para nenes de 4 y 5 años. Va a ser lunes, miércoles y viernes y va a ser también 3 semanas. Tenemos varios inscriptos, pero no vamos a poner un cupo. De última dividiremos el mangrupo si tenemos más cantidad de chicos. Los dividiremos, sumaremos profes, pero la idea es que puedan participar todos, que estén todos.